¡Hola amigos! Por nuestro primer Pokémon, este juego ya saben que si lo quieren me lo pueden dejar en los comentarios Y con mucho gusto yo les haré un tutorial porque yo sé que este juego les va a sorprender Bueno, primero que nada les quiero explicar que este juego es un juego online Y la verdad es que hay muchas personas conectadas, podemos hacer batallas, podemos intercambiar Pokémons Y bueno, la verdad es que pelear con uno de ellos vamos a verlo más adelante, ¿no? Tenemos lo que serían dos regiones que lo voy a dividir en la temporada 1 y 2 La temporada número 1 va a ser en Canto y la temporada número 2 va a ser en Yoto Que sería más adelante, ¿no? Primero vamos a empezar, creo que nosotros estamos ni siquiera, ni siquiera estamos en una isla, ¿ok? Ok, ahorita nos vamos a ir a Canto, aquí están lo que serían las opciones Porque de hecho ahorita no puedo checarlo Eh, mi de esta, mi, mis estadísticas de entrenador Eh, tengo 3 mil dólares, bla, bla, bla No hemos ganado ninguna batalla de jugador contra jugador Eh, he jugado a una hora Que no sé por qué, bueno Ahí tenemos lo que serían un Pokédex Un, nuestro pasaporte para ir a Canto Pociones, 3 Pokébolas Y bueno, creo que estamos listos para irnos Y bueno, vamos con el Capitán Marvin A ver qué nos hicieron Ok Hola Muy bien Eh, mucha suerte en el Poblapaleta Entonces vamos para allá Este juego lo único malo es que está en inglés Pero yo intentaré, no sé, cómo darles un recuento No sé cómo ustedes quieren que se los haga Cómo quieren que se los traduzca Así es que les pido a favor que me lo dejen en los comentarios Para ver cómo ya lo puedo hacer, ok Hablamos con el Profesor Oak Y bueno Aquí nos está diciendo que vamos a ser un entrenador Que hemos estudiado Capturar Pokémon Sí, la verdad, ok Eh Aquí tenemos el Pokémon de planta Bulbasaur No lo quiero escoger, la verdad Eh, a ver Tenemos a Charbander Que la verdad se me hace un muy buen candidato Hacer mi primer Pokémon Pero No sé, yo opino que No No Creo que no Creo que me voy a quedar con Squirtle Porque No sé, me gusta aparte Bueno Lo escogemos Y bueno Hemos recibido Squirtle ¿Dónde está Squirtle? Eh, no sé Deja que todo esto ¿Dónde está mi Pokémon? Eh, vale Nos vamos Eh, buena suerte en tu aventura Muchísimas gracias Eh, a ver Estamos Cargando Poblapaleta Ah, como pueden ver Ahí está nuestro Pokémon Es Squirtle Salud Squirtle Salud a los A los suscriptores Salúdalos Y se pone el señor enfrente ¿Verdad? Hola amigo Bueno De hecho Tiene su primer Pokémon Porque no hacemos una batalla Vamos a ver Qué tal está con esto Vamos a ver Si nos acepta Eh, creo que no Ahí está Sí Nos ha aceptado Pokémon contra Pokémon Pokémon Charmander Y Pokémon Squirtle Nuestra primera batalla Jugador contra jugador Y espero ganarla Vamos a atacarlo Vamos a ver si escoge Nos rasgoña Eh, creo que No sé No sé si podemos ganar Espero que sí Muy bien Lo volvemos a taclear Perfecto Muy bien Creo que vamos bien Yo digo que sí Tenemos chance de ganar Eh, eso espero Bueno A ver Yo digo que Eh Bueno Esto más o menos Es como que las batallas Son como las batallas Que Si llegaran a jugar Lo que sería Pokémon En Nintendo DS Yo creo que lo conocerán Pues son este tipo de batallas La verdad es que El juego está muy entretenido Está muy bien hecho Y Y qué bueno que Que lo encontré La verdad es que Nunca pensé que Encontrar un juego Un Pokémon tipo de estos Bueno Tipo De Nintendo DS Porque encontraba muchos Pero Como de diferentes Estilos, ¿no? Entonces no me gustaba Me gustaba más así Como Como el de Nintendo DS Y bueno Hemos ganado Nuestra primera batalla Sí Con nuestro primer entrenador Y bueno No nos salió En serio Bueno Estamos en la Poblapaleta A ver Sí Y bueno Hola Sionita No te voy a hablar Que no Qué flojera Nos venimos por el pasto Cargamos lo que sería La ruta número uno Nos vamos Hola Eh No quiero hablar Qué flojera Nos vamos por acá No sé si Nos encontraremos Contra un Pokémon Y ahí va otro entrenador Creo que fue con el que Velemos hace rato Que la verdad No sé Y bueno Nos preparamos nuevamente Para la batalla Encontramos un Ratatack De nivel 2 Que no lo voy a atrapar Me da mucha flojera A ver No me dejó ir Ok Bueno Ahora sí No me dejó ir Nuevamente Y me ha matado No sé qué va a pasar He llegado a la primera ciudad Birdian City Ok Qué onda con esto Muy bien Eso está raro Bueno No importa Nos vamos a venir por acá A lo que sería mi Pokémon El Pokémon Center A curar nuestro Pokémon Y creo que se ha curado solo Muy bien Bueno Entonces nos vamos Eh Por a Mira Pikachu Yo quiero atrapar un Pikachu No sé Me gusta mucho Pikachu Como Es como que El primer Pokémon de Ash Entonces Es significativo Para mí Se metaba la lengua A ver Nos vamos a nuestro primer gimnasio La puerta está cerrada Hay otro gimnasio Diferente Entonces creo yo Que bueno Primero quiero ir al Pokémon Mart Que ahorita lo acabo de ver Y creo que voy a empezar A comprar mis cosas A ver Perfecto Ok Muy bien Eh Vamos a comprar Algunas cuantas cosas Eh Unas Pokébolas No sé Cuantas Yo creo que con unas Cuatro Me parece Vamos a ver Si lo hacemos Y si Me parece Muy bien Eh Voy a comprar Unas cuantas posiciones Unas tres Eh Perfecto Tres Nueve Si Eh No Creo que Si estamos bien Por ahora Tenemos Eh Pusiones Tenemos seis posiciones Y Nueve Nueve Pokébolas Perfecto Aquí se agarran Más Pokébolas Porque Porque Ay Se ha hecho de bien Porque Como se dice Quiero atrapar Muchos Pokémones Quiero que Vayamos creciendo Vayamos haciéndose fuerte Para A ver si más adelante Hacemos un torneo Y a ver si yo me organizo Un torneo Con todos los suscriptores Eso me gustaría muchísimo ¿No? Ok Esta serie la estuve Bueno La quiero organizar Más o menos A que vaya creciendo Mediante Va haciendo el canal Va creciendo el canal Creo que Sería Como una serie Principal aquí Y entonces No sé Como que me agrada Pokémon mucho Y No sé Quiero traerles este juego Eh A ver ¿Dónde estamos? Muy bien Y bueno amigos Perdonen por ese pequeño corte Nada más que tuve que hacer algo Y bueno Estamos de lado Aquí nos quedamos En esta parte Eh Por aquí vi a una señora Vamos a hablar con ella Claro Una batalla Muy bien Un Caterpie nivel 5 Creo que este sí Lo voy a atrapar No sé Es que Me gustan los Caterpies Y más Porque se convierten En Metapods Fuertes Fuertes Ok Bueno Vamos a intentar Lo taclarlo nuevamente Voy a ver si Lo logro bajar algo Un poco más Para usar la Pokebola Muy bien Muy bien Hemos atrapado Nuestro primer Pokémon Creo que Creo que Este No sé Espero que Sí sea fuerte Y hablamos con la señora Aquí Oh Hola Sí Que si le hacemos Un favor Ok Que necesitamos Un ¿Cómo se dice? Una Como que La información Del Butterfly A ver Por si tú Quiero ver Mi Pokédex Uh Qué genial Muy bien Eh Este Nos llamaba No me acuerdo Es evolución No sé si se llama Barby Fire La verdad es que No me acuerdo mucho Tenemos un Charmander Tenemos un Squirrel Tenemos a Caterpie Un Ratatá Muy bien Ok Bueno Nos regresamos por aquí De hecho Creo que No No tengo un Ratatá Por aquí Dije que tenía un Ratatá No sé Bueno Nos venimos por acá A ver Vamos a hablar Con esta Cilindad Hola Muy bien No me dicen Nada importante Es que nos vamos Intentamos Salir de aquí Y me han retado Muy bien Perfecto A ver Intentamos Pelear con este Que nos toca Un Caterpie Muy bien Eh Vamos a usar Tacleo Lo vamos a taclear Otra vez Muy bien Perfecto Le dejamos Un tantito más Eh Es Creo que Está bien así ¿No? Necesito Taclearlo Muy bien Hemos ganado 88 experiencia Creo que Voy a cambiar Mi Caterpie Al Esplode Porque Para evolucionarlo De una vez Ya falta poco De hecho De hecho De hecho Nada más lo pongo A pelear Y ya Lo Lo matamos Muy bien Perfecto Dejamos un poco Más de vida Voy a intercambiar Por mi Caterpie Perfecto Perfecto Vamos a Vamos a dejar que nos toca Que primero Muy bien Lo tacleamos Vamos a ver si nos los mata Si no voy a tener que usar Una poción Usamos la poción Ok En Caterpie Muy bien Perfecto Lo sumamos toda la vida En Caterpie Espero que si Y que suba de nivel Que yo quiero Que evolucione ya Muy bien Lo tacleamos Perfecto Hemos ganado 56 experiencia Y lo tenemos al nivel 6 Perfecto Muy bien Ok Muy bien Nos han dado 31 pokédólares Perfecto Entonces Bueno Vamos a continuar por acá A ver Que más hay por aquí Muy bien Eh Caterpie ataca Muy bien Volvemos Nos encontramos con un Caterpie Voy a volver a atacarlo Con un Skull Vamos a ver si se puede No sé si me vaya a dejar Me ha envenenado Perfecto Entonces Agordemos Creo que sería lo más Adecuado ahorita Muy bien Nos vamos Nuestra mochila Pociones Y lo curamos Perfecto Y bueno Creo que aquí vamos dejando el primer capítulo Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren el juego Me lo pueden dejar en los comentarios Entonces Si les gustó No olviden darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos Hasta el próximo capítulo De Pokémon World Online Adiós